Ok, vamos a terminar con las pestañas Tres días después Ahí lo piso deje Te estás mirando mucho lo colaboras como clienta Yo creo que ahorita quieres cubrir así de algo No ¿Esta es bien? No es bien A ver Eso Rubar Qué bella Aplicar con este Porque tiene que ser más delicado Este De Milly Mayra No sé qué es esto Porque ella es así Todo está muy bien con eso así Entonces Es así Es para que ella te pone bien rojita Mira el manchón aquí Coge el teléfono Coge el teléfono A ver Labial para terminar No, el teléfono lo toques todavía ¿Qué? No Lo hacemos así No, ahí salió mucho porque ya se va a caer Sin pasar mucho la línea porque Yo como menor te quiero ver por ahí con boca así Así que Ay 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 Por favor Ya Dime que ya No, no Ya No 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 Necesito ¿En dónde aplicas eso? ¿En dónde aplicas eso? En toda la cara para las imperfecciones Ok Ok Me estás aplicando Highlight y la ceja negra Para que se escude la hija No estuvo tan bien pero Estuvo bueno Rápido 15 minutos Moisés, ¿tú esperas que yo salga así a la calle? Déjame recorrido un poquito para terminar la ceja Si no se quita ¿Cómo se quita eso? Con desmaquillante Ok Eh Hemos terminado Gracias a Dios Este fue el resultado final Como se podrán dar cuenta Pensé al principio que lo iba a hacer decente Luego terminó poniéndome la pestaña La máscara en las cejas Pero bueno, gracias por ver el video Esto no se va a repetir más nunca